Hola bellezas, muy buenos días, gracias por acompañarme en este nuevo vídeo y bueno como pudieron leer el título, el día de hoy las traigo conmigo aquí a esta tienda de Hobby Lobby para que así juntas podamos ver pues qué es la novedad, qué es lo más nuevo que la tienda nos ofrece para esta próxima temporada de otoño. Estoy súper emocionada, aunque ahorita estamos con un calor así tremendo porque estamos en pleno verano chicas, pues también hay que irnos preparando, vamos viendo, vamos a agarrar ideas para que así cuando llegue pues la temporada ya estamos así como que más o menos listas y ya sabemos para ese entonces más o menos qué colores vamos a utilizar en nuestras decoraciones de otoño y vamos a saber si vamos a comprar ciertas cosas y cuáles no, así es de que bueno mis bellas también más adelante vamos a ir a la tienda de Hongos porque ya saben ustedes que esa es otra pues de mis tiendas favoritas, así es de que bueno pues yo emocionadísima de estar viendo toda esta belleza de ramitas porque les juro que ya tenía muchísimo tiempo sin venir a esta tienda, pero bueno pues lo curioso de todo es que aquí estamos el día de hoy disfrutando de toda esta hermosura, pero bueno es para otra temporada que es el otoño y aquí al ladito estaba esta hilera con estas bases preciosas, estas bases se me hicieron muy bonitas con esta tonalidad que me parecieron que eran así como que perfectas para el otoño pero en sí son bases que podemos utilizar prácticamente el año entero porque son en colores neutros y bueno este cuadro me llamó tanto la atención, se me hizo hermosísimo y el precio miren solamente $23.99 y este día en particular estaba a 50% de descuento, así es de que todavía mucho mejor y bueno chicas pues también me fui al área de las calabazas, no van a creer cuánta calabaza estaba lloviendo por aquí, les juro que ya casi lloraba de la emoción porque pues chicas no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo, siento que pues apenas comenzó el año y ya vamos a entrar a otra temporada no, que bárbaro, es que hay que disfrutar de la vida porque la verdad es que el tiempo va que huela mis bellas, así es de que bueno pues vamos a seguir viendo que hay por aquí, no hallaba ni para dónde voltear a ver porque todo me gustaba chicas que calabazas tan más hermosas, me encantaron porque tienen ese look así como de madera y aparte que el color es más que perfecto, es un color bastante neutro y bueno estaba yo que me encantó esta calabaza también, no chicas es que todo me está gustando el día de hoy tienen calabazas para escoger no sé si a ustedes les pasa así como a mí, hay veces en las que vengo a la tienda y no me gusta absolutamente nada y hay otras veces en las que vengo y para donde quiera que volteo a ver hay algo que me gusta y estoy nada más como que échale y échale al carrito, aunque chicas no siempre compro todo lo que pongo en el carrito porque siempre antes de ir a pagar pues me pongo por ahí a un ladito y me pongo a ver qué me voy a comprar y qué voy a dejar porque la verdad es que uno tiende a emocionarse así como que demasiado así es de que chicas hay que tranquilizarnos, hay que tranquilizarnos porque híjole no, está tremenda la situación ahorita pero bueno pues no cobran por venir a ver, hay que emocionarnos y hay que agarrar ideas esta calabaza en particular me pareció preciosa siento que luciría pues muy bonita como en la entrada de mi departamento no sé chicas pero se me hace así que luce muy muy real pero pues no sé chicas porque hay que pensar muy bien las cosas como podrán ver aquí en el carrito no traigo muchas cosas todavía así es de que estoy tratando pues de pensar muy bien este lo que vaya a comprar después de ver todas estas hermosas calabazas me vine a esta hilera en donde están todas estas coronas qué bárbaro chicas, tienen unas coronas preciosas esta de magnolias, ay chicas, esta así de plano estaba yo súper fascinada, creo que valía como 114 o 104 dólares algo por ahí más o menos pero no me recuerdo si tenían el 40% de descuento o el 50 se me hace que era el 40% de descuento así es de que pues todavía está un poco carita pero bueno este la verdad es que me pareció súper bella miren estaba que estaba viéndola y estaba viéndola porque se me hizo una pieza hermosísima siento que lucería pues preciosa en mi puerta y bueno pues ya estamos por acá en esta tienda de home goods anduve dando mis vueltas chicas en días diferentes y bueno empecé por aquí por estos por donde están los vasos chicas por aquí por donde están todos estos hermosos vasitos y bueno estaba yo súper emocionada porque híjole no es que a mí todo me emociona en verdad chicas les juro que todo me emociona pero miren también encontré estas lamparitas que nada más este las carga uno y las puedes colocar en tu mesita de centro en la cocina en cualquier parte de tu casa van a lucir preciosas y los precios no estaban así como muy elevados creo que nada más valían como entre 12.99 y 16.99 me parecieron hermosas estas lamparitas como que últimamente me he dado cuenta que están así como que en muy en tendencia esta área de las velas es otra de esas áreas que siempre me gusta checar porque bueno pues los precios son bastante razonables y ya saben ustedes que las veladoras siempre las estamos utilizando en nuestras decoraciones y bueno bellezas estaba yo así como con una emoción así gigante les juro cuando estaba lloviendo todas estas calabazas y este cojín aunque ahorita me he dado cuenta que la tienda no tiene así como que mucha mercancía todavía como que apenas están empezando a traer las cosas pero bueno pues yo ya aquí súper emocionada y esperando que sigan trayendo más mercancía pues para seguir viendo chicas y para seguir compartiendo con ustedes toda esta hermosura me he dado cuenta que estamos más o menos en el segundo o el tercer año ya que estos mushrooms o hongos están así en súper tendencia la verdad es que están divinos y bueno quedé encantada con esta calabaza en particular el color me pareció así perfecto no chicas es que tienen tantas calabazas ahorita y como les mencionaba hace un rato todavía no están así como que a todo lo que da pero bueno el día de hoy esto era más o menos todo lo que había pero pues más o menos tenían diferentes estilos diferentes texturas aquí hay como que para todas chicas para todas que tenemos pues gustos distintos y nos gustan cosas un poco diferentes pero bueno pues yo solamente por aquí dando la vuelta y compartiendo con ustedes pues lo que yo estoy viendo por aquí el día de hoy encontré este guajolote que se me hizo bello como para la temporada de acción de gracias este es como para una persona que tiene una casa pues grande una cocina súper amplia y bueno ya sabemos chicas que pues no es mi caso mi cocina es bastante pequeñita pero como les digo yo estoy aquí para mostrarles todo lo que hay por aquí en las tiendas y nombre que bárbaro es que yo estaba encantada viendo pues tanta belleza miren estas tacitas medidoras con ese little ghost ay no chicas es que en verdad hay tanta cosa preciosa estos me encantaron miren nada más parece que son así como de cerámica pero no chicas son como de un plástico duro y bueno por aquí les voy a estar mostrando un poquito nada más de Halloween yo sé que no a todas les gusta Halloween ni lo celebran pero bueno para las chicas que sí les gusta por aquí les muestro un poquito nada más así es de que bueno pues vamos a seguir viendo qué hay por aquí chicas open up the window parece que este año estas momias son así como la super tendencia que a todo mundo les está encantando el día de hoy yo tuve una suerte y encontré por aquí varias de ellas y bueno por ahí me llevé una a casa porque mi sobrina pues me pidió que si por favor se la podía comprar ya que a ella pues le gustó por aquí me encontré estos cojines en forma de fantasmitas preciosos no chicas es que miren qué ternura la verdad se me hicieron muy bonitos mire muchas cosas preciosas por aquí el día de hoy oh my goodness chicas miren nada más qué hermosura este es un picture de este fantasmita y miren por aquí estoy viendo otro de esos fantasmas que me encantaron con esa lucecita ay no chicas es que de veras si es súper difícil andar en las tiendas y detenerse uno a no quererse llevar todo lo que ve porque no hombre no se puede chicas pero bueno espero y hayan pasado un bonito tiempo por aquí y hayan disfrutado de este recorrido por la tienda de Javi Lavi y pues aquí por la tienda de Home Goods también les mando un abrazo así súper enorme espero que pasen un bonito fin de semana y bueno pues si Dios quiere nos vemos en un próximo video adiós Chau!